Bueno, considero que ya se conoce la voluntad de la ciudadanía juarense y es importante respetarla. Sin embargo, todos los ciudadanos que creemos que se nos vulneró algún derecho, tenemos la oportunidad de imponer mediante los recursos que se consideren legalmente. Sí, es volver a contar, esperemos que haya habido una buena capacitación a los funcionarios de casilla y que ellos hayan regresado bien su trabajo, que estamos seguros de que así fue. ¿Existe temor dentro del partido? ¿Incertidumbre? No, 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 no existe ningún temor porque conocemos la decisión de los juarenses.